Hola que tal youtubers, de nuevo en otro capítulo de Outlast Yo soy masoca Yo soy masoca porque lo mal que lo pasamos O al menos yo lo pasé mal la última vez Ya he puesto el cronometro a rodar Y no quiero pasar de los 25 minutos Vamos a ver si puedo llegar a los 25 minutos Y no liarme más Porque si no es muy largo y tampoco quiero que os agobiéis Os aseguro que no quiero jugar más ni de 10 minutos Pero bueno, vamos al lío No me acuerdo de como iba antes Onde lo dejé Me dice un suscriptor en un comentario Ahora es como más aventura, que guay esto que lo otro Te lo regalo Te lo regalo compañero Te lo regalo Vamos al lío Ha aflojado un poquito el volumen Porque cuando hablaba la gente a mi no se me escuchaba Es que este juego es todo fuerte y bestia Ay, a continuar, venga No haces apagadoras, persiana Un momentito la persiana Ahora sí Ahora ya canguelos total Me están empezando a sudar las manos Madre mía Con 35 años y está cagado de miedo Esto no puede ser La ruedecita que gira y que gira y que gira Ay, quiero que pare de girar Un suscriptor me dijo que ya me quedaba poco Una hora y media o así Una hora, hora y media como mucho Si hacemos Es que ya me acojo No suelo salir Ay, Dios Estoy pensando en si hablo O camino O camino y hablo a la vez Porque en este juego es difícil Hacer las dos cosas a la vez A ver Vale Sé que aquí me tenía que esconder Sí Voy a subir el volumen Mío No el vuestro El mío Porque quiero que venía alguien Ay, tengo unas pocas ganas de asustarme Pero yo quiero Vale, ahora cuando vendrá Cuando yo le dé ahí Que me dice que tengo que abrir Las válvulas Me suena a mí que vendrá así A ver, silencio Yo no oigo nada No oigo nada Sí Un rollito por detrás a la izquierda No, sí Buah, sí Sí, sí Al menos he escuchado algo Llega contundente Lo voy a subir más No lo recomiendo Porque como me pega un susto Me voy a romper las rodillas Contra la mesa Lo siento Tengo que salir No puedo estar más rato ahí Demasiada tensión Ahí no hay nadie Por ahí no puedo ir A ver ¿Cuál es el de coger? Este Vale, ya que se acerque Espero que se acerque mejor Lo más sensato, ¿no? O cuando salga ya Sí sé que va a venir Alguna paranoia Es decir Me meto ya en alguna habitación O algo directamente Porque creo que aquí El tío habría, ¿no? Ay, es verdad Aquí el tío habría Es verdad Qué tonto No me digas que el tío habría No Quiero recordar que el tío habría Madre mía Ya empezamos con el canguelo Pues un suscriptor dijo Que me quedaba una hora y media Etcétera Entonces pues calculo Que si hago emplates De media horita Más o menos Pues serán Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis emplates Más de esto Seguir gameplays de estos Tela, ¿eh? Vale, vale A ver ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo? Bueno, salir Tengo que salir Vale, el tío se va por allí ¿Pero seguirá yéndose por allí? Ya está que no veo ¿Hacia dónde va? Yo no avanzo Así de claro lo tengo Necesito saber dónde va Es que este no sé si Me da Me mata en dos toques O qué Si no haría lo mismo Que cuando encendemos Las bombonas de gas ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo como un ruido? Pum, pum, pum A ver A ver si me pongo en la cámara No veo nada Nada No veo nada Pensaba que vería Mira el tío Ah, ahora me he dado cuenta Que le falta el dedo ¿Eh? Si le quitas el del medio Es el símbolo heavy, ¿no? Esto me... Tengo que salir de aquí, hombre No puede ser A ver Por ahí no puedo ir Y el tío parece Que se ha parado Que ya no camina Fue al reflejo, macho Si que viene, si Si que viene Necesito que se vaya Hacia el pasillo Hacia abajo Pero el tío no quiere ir Hacia allí No, el tío no quiere ir Hacia allí, ¿no? No le da la gana Bueno, ahora sé Que si el tío se mete otra vez En el pasillo En el pasillo derecha Me refiero Yo tengo que tirar recto ¿Entrarás aquí? Va, entra, tío O lo que sea Tengo el corazón en un puño Oye, ¿por qué se dice eso De tener el corazón en un puño? Porque si lo tienes en un puño Estás muerto Bueno, si te dan el corazón Y lo dejan en tu puño Pues ya veas tú No es más fácil decir Estoy más nervioso Que desactivando la bomba O cagado A ver, parece que el tío No está por aquí Buah, madre mía Que cague Que cague Lo que me fastidia más Es que lo he perdido de vista Me la juego Me la juego Me la juego ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, mis machos! ¿Qué pone aquí? Que no quiero encender la luz ¡Hostias! Que hay otro Ah, vale Para cerrar la puerta A ver Ahí hay un pavo No es normal Y por allí Mejor que queráis Que puede llegar El tío de las cadenas Por aquí creo que no Es que las cadenas Escucho a mi derecha Vale, míralo, míralo, míralo Madre mía Estoy cagado A ver, este señor Me va a decir algo Eh, coge los machos Vale, pero todavía no Todavía no tengo ganas Que hay que ir a una pared Por favor Bien Ahora, eh Escuchad una cosa Ahora ese tío Me va a pegar un susto Porque siempre que interactúas Con algo Luego estos te asustan ¡Me piro! ¡Me piro! Tierra la puerta Ya ves La primera hecha ¡Wow! Madre mía ¿Por qué no veis mi mando? Pero mi mando Está Más Es que es asqueroso Decir que está empapado Pero es que está empapado A ver, ahí Lo que más me fastidia Es que el tío ese Ahora ya no está Ha dicho Me voy ¿Por qué? Pues para dar más intriga A ver Escucho Escucho algo Muy leve ¿Sabéis que nos van a asustar ahora? Hasta luego ¡Corre! ¡Corre! Acercate un poquito Bueno, a mí esta pared Me suena A que la van a destrozar ¡Bua! 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 Grandullón ¡Bua! 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 Ya veréis Ya veréis Que va a ir para allí Pero que no tienes cacao pipí Va, vete ya tío ¿Ves al lavabo? ¿Ves a hacer algo? Con lo grande que eres Seguro que tienes ganas de ir a hacer caquita Me aspiro ¿Me puedo ocultar? ¡No me puedo ocultar! ¡Tierra la puerta! ¡No tierra la puerta! ¡Corre! ¡Corre por tus muelas! ¡Por tus muelas! Ya estoy muerto No sé dónde ocultarme No sé dónde ocultarme Estoy muerto Chicos, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Joder! ¡De corbata! ¡Joder! Vamos, yo creo que le pago el corazón a dos mil Pero es que a mí dos mil quinietas revolucionas Por segundo No por minuto Por segundo Un fórmula uno es una mierda Comparación mía Una puerta ¡Cierra! Eso, eso Tú cierra ahí Con delicadez ¡Vamos! ¡Taquilla! ¡Taquilla! ¡Muah! ¡Muah! Hoy estoy yendo un pelín más lento Pero creo que me estoy saliendo más con la mía Ahora yo he abierto la boca Y es cuando me van a dar Ahora es cuando me van a dar Pues listo Que soy un listo El tío está ahí Por favor, rompe la puerta ya de una vez No Esto es igual Esto es igual, ¿no? Eso quiere decir que yo voy a abrir la puerta ahora Y me vas a dar ¿Eh que sí? Claro A ver Estas dos válvulas para qué eran Para ir al principio Donde estaba yo Para activar el generador O algo así Ah, no, no Lo del agua Vale, vale Es que luego hago las cosas Y digo ¿Dónde tenía que ir al principio? Con tanta tensión Se te iba de la cabeza Venga Es que ya he prendido Me dejo un suscriptor Y digo Ahora sí que me meto Ahora sí que me meto Ahora sí que me meto Aiga Aya Aya O Aiga Como que es decir Me sigo allá Es una manía mía Bicho o no bicho Me es igual Como eso es un bicho A ver Chago, va No escucho al tío A lo mejor Es un momento Que se queda parado Es que el tema Está en que sí que lo oigo A ver Quiero saber Si me puedo esconder Por aquí En algún sitio Vale Aquí me puedo esconder Eso está bien Eso está bien Eso está bien Porque si el tío Lo hago entrar Y ahí adentro Lo puedo encerrar Con la puerta Y tengo Una escapatoria guapa Pues lo dicho Va, que se meta Dentro de la habitación Que se meta Dentro de la habitación Va, métete Métete A ver si la puedo ver Se mete dentro Métete dentro, tío Va Por tus huevos Métete Va Métete Que te chapa, hombre Y que no se mete El tío Y es que no se mete El tío Y yo que en un play No lo puedo Dejar Como mínimo Hasta no le de la válvula Porque entonces Va a ser cachondeo Y va a decir Este tío ¿Qué pasa? Hay mucha gente De YouTube De YouTube Que llena de gameplays De gameplays De gameplays Sí, la he cagado Ya sé que la he cagado La he cagado Pero de pleno Prefiero esconderme No, pero que has Descondido de ahora Pero es que mira Que eres burro A menos, bueno Recupera un poco de vida ¿No? No, no he recuperado vida Ya me matas ¿Eh que sí? Ya me matas Lo que más me fastidia Es que lo he perdido todo Con lo bien Que lo está haciendo Pero es que el tío Ese no se va Pero es que no se va No sé cómo Llamar Llamarle la atención Para que se acerque Hacia a mí Y yo podrélo esconder No me podréme esconder Yo podréme esconder Vale, sí Muy bien Venga No, no Yo no voy a perder el tiempo No sé dónde voy No tengo ni idea De a dónde he ido No tengo ni Zorra idea De a dónde he ido Pero creo que he descubierto Otro camino El tío Que va a abrir la puerta Hemos dicho Que duraría Más o menos 25 minutos Ya llevamos 16 Y yo cuando sé Cuando se va Y yo cuando sé Cuando se va A ver Este le he quitado La cámara Vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Creo que se va Creo que se va Vamos a ver Vamos a ver Los tengo de corbata Yo creo que esa es la puerta Que la ha roto Yo debería de venir Por aquí Pero me he metido Encima de él Pero seré tonto Y ya verás Que el tío Corre nada Ay, que me he Escaqueado Que me he Escaqueado Oh, que me he Escaqueado Corre Hola, buenas noches Tira Tira A menos ya tenemos Una hecha Vale, la otra No tengo ni zorra Idea de dónde era Hola, buenas noches ¿Qué tal? Me he visto Tonto monstruo Que no está ni aquí Yo tendría que ir A la derecha Que es lo que hemos dicho antes Ahora me acerco Suena la musiquita En las cadenas Me escaqueo Me pongo aquí Espero a que el tío venga Porque de venir Va a venir Y luego tengo que buscar Otra situación De esconderme Sí, sí Me voy a meter En la taquilla Del pasillo Una vez Haiga abierto La válvula Hola, si estoy aquí Guapete ¿Qué pasa? Con lo grande que eres Si no eres capaz De sacar los muebles Pero mira que eres perro Va, tira A ver, tengo prisa Tengo prisa Tira Para hoy Y te metes dentro Otra vez Pero si la has desgraciado Eso no vale Pues nada A esperar a que salga Esto no es sano Esto no sabe Y aparte que también me mosquea Porque es perder el tiempo Perder el tiempo Y perder el tiempo Estoy de los nervios No me preguntéis ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que queda claro Lo necesito Madre mía Muñeco de Aleli Sal de ahí Toma Me ha quedado bien Esto es como lo de los Abrams No los que comen Los que disparan Me quedo negrao 19.52 segundos Bueno Supongo que en el vídeo Sé diferente Porque yo he tardado En darle a mi cronómetro Por favor Sal de ahí Sal ya Y quien diga Que esto no lo ha hecho nadie O nunca Es mentira Es mentira Pero yo ahora no sé Si Quizás Si me acerco Cuando me callo Es porque estoy escuchando Quizás si me acerco Lo dicho No falla Yo creo que hay un relé Ahí en el suelo Un sensor de movimiento Anda Y ahora el tío Viene por la otra parte Pues no es más fácil Cuando el tío se va Que de espaldas Yo lo estoy siguiendo Pero seré bobo O sea Que cuando yo me voy Hay un camino Por la derecha Para acabar Justo por donde yo he venido Digo yo Es que yo Ahora Ahora mismo Ya no sé Donde estoy colocado Os lo juro Ya no lo sé No sé si tengo que ir recto Para activar La válvula Si tengo que ir a la izquierda O a la derecha O al centro O para adentro Es que ha sido un bollo Antes Yo creo que ha sido un bollo Antes Yo he ido por aquí He ido por aquí Luego me he metido aquí He cerrado los juegos Pero mira que eres tonto Se cierra de revés Tira millas Tira ¿Qué te has escondido aquí? No saco la Ahora sí que me encuentra No tío Déjame en paz Déjame en paz Eh Me tenéis que dejar pasar Una oportunidad Me podrías dar Desgraciado Corre más que yo Corre Corre por tus muelas Ahí el tío No sabe estirar el brazo Mira que es tonto Si le voy a corno ¿Qué? Mira Se me han hinchado las pelotas Ya sé que queda muy feo decir eso Pero voy a tener que ir A ver ¿El tío por qué leches me ve? ¿No se puede apagar la luz esta? ¿Y si voy por aquí? ¿Dónde voy a parar por aquí? ¿A otro pasillo? Yo creo Que la estoy fastidiando Pues estoy al principio Vaya tela Bueno no sé Al final me lo voy a conocer Bueno no sé Al final esta parte Me la voy a conocer Pero bien Y no puedo pasar por allí Por aquí tampoco hay Ningún camino No puede ser No puede ser Ahora estás aquí también Pero vete a tomar Por viento ya Chaval Otro pasillo Venga no Si ya me lo conozco Lo que os digo Al final he cogido la práctica Esto No me pilles No me pilles No me pilles No me pilles El tío se para ahí Ya estoy harto De tu cara Estoy harto 23 minutos Llevamos 23 señores 23 24 Al final el gameplay Va a ser divertido Pero para verme A mi gritar Y pasarlo mal Porque lo que estoy enseñando Poco eh Bueno que tampoco era mi intención Enseñar como se juega Más que nada como se grita Como se asusta uno O otra cosa Pero tan complicado Es ir A aquella válvula Y seguro que es Súper sencillo Porque mira que me complico La vida Pero siempre me la complico Bestia Ahora yo sé que el tío Aparecerá Por al final De todo el pasillo Me duele el pecho ya Yo Ahora Me voy A hacer un conquista Ay el tío no entra eh Por el pasillo Detrás de mi espalda Si lo que Si, si Me duele el pecho O sea que tiene que entrar Siempre de cara el tío Vamos a ver Por donde me sale Es que no veo su reflejo Si al menos Viese la silueta Buah Está muy cerquita eh Pero el tío me ve aquí Si estoy aquí Aquí en esta esquina Me ve Madre mía Pues no estaba dentro De esa habitación Vale el tío Se va a ir para allí Me puedo esconder aquí Yo tengo que ir a esa habitación ¿No? En teoría O no O sea ya lo sé No lo que tengo que hacer El tío no se puede ocultar Bueno la verdad es que Prefiero que no se oculte Que vea hacia donde va el tío Ni te muevas Ni hagas un ruido No hagas nada tío Que el parque de esto Cruje un poquito Ahí parece que hay una vila Vale el tío con la oscuridad no me ve Vale 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 Nos entendemos Esto es como un punto de En casa Estoy en casa No me pillas No vale Buah Y claro Ahora sabe que yo estoy aquí Pues el tío lo que va a hacer Va a ser todo el rato Eso Pero yo no me acuerdo Si tengo que entrar ahí Bueno la ha tirado al suelo Si la ha tirado al suelo Es que yo la he cerrado antes No estoy con el corbata Bueno Ahora aparte de corbata Estoy nervioso Pues si me sale o no me sale A ver Tú guiarte aquí la oscuridad Chacho El tío está por ahí ¿Hay alguna puerta para pasar por allí? Si no Ves muy a poco a poco Vale 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 ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro ¿Eh? Vale O sea Casi casi Que al tío lo tengo que seguir Cuando se acerque aquí Casi que lo tengo que seguir por detrás Para ponerme en el punto Donde me he puesto ahora Me interesa que entres Porque así te controlo tío Ahí, ahí, ahí Como me abras Se está abriendo creo Ah no Bo Se va Vale Creo que se ha ido Me tenía que quedar a mi espalda Caminando super A poco a poco Me la juego A poco a poco Es posible Pero prefiero caminar A poco a poco Que no me oiga Que quiero que aquí Al correr No es mal No es buen momento Que quiero decir No es buen compañero Míralo, míralo Míralo Veo la silueta Por Dios Que tira recto Por Dios Tira recto Menos mal No ha entrado A la que entra Ahí Yo me voy Para el otro lado Caminando muy A poquito A poquito No, aquí no era Mierda ¿Dónde era? Mierda ¿Dónde era? Ya está Ya me he liado Leches Si lo veo venir Me escondo aquí Leches ¿Dónde era ahora? Leches 30 minutos 30 minutos ya No es bueno esto No es bueno Tanta tensión Es que sabéis Lo que me va a pasar No sé si salgo Que me va a pillar Por banda Mejor métete aquí Otra vez Por lo oscurito Madre mía No hemos caminado Por fuera No nos ha visto Yo creo que tenemos que Es que por allí Es por donde venimos ¿No? Que es la luz esa Que me delata Y yo juraría Que tengo que ir por allí Si Yo tengo que ir por allí ¿Dónde está él ahora? ¡Ah! No, si Mira que antes Cuando Empecé a jugar a la play Siempre iba con mi guía Pero aquí sin guía Como que no sabes Dónde está el mapa Me gustaría tener Una guía solamente del mapa No de cómo se juega ¿Eh? Pero si el mapa De la situación A menos dices Estoy aquí Y tengo que ir por allí Porque si no Es un cacao Y si buscas una guía Al final te la acabas mirando Y tampoco quiero Quiero hacerlo así Quiero sufrir ¿Por qué? Porque soy tonto Si corro el tío me oye O sea que no quiero correr Pero ahora sí Venga Y encima ganó un trofeo Bien Supongo que Aquí se podrá guardar Porque es Siguiente objetivo Yo creo que De objetivo en objetivo Se puede guardar Bueno Vamos a A llegar hasta los 35 Ya puestos Para ver lo que me pasa Ahí, ahí, ahí Lo escucho El tío lo escucho Pero claro Si yo le he dado el agua Sí está aquí Sí está aquí A que me mata A que me mata No Miren esto Cae agua ¿Por qué cae? No sé Por lo que será Se le hubo Al cornoque Por ahí Por ahí Por aquí Sí Tiene una camilla ¿Qué hay algo para subir? Sí No Tiene nada Que no quiero ofender la luz Mira el tío Mira el tío Hola guapo Este tío Pasará por ahí Supongo Ah bueno Pues yo tengo que venir por aquí ¿No? Haga Burro Esto supongo que es otra zona Ya Sí Me ha pegado un tiro en el juego Sí Bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Espérate que me juro ¿Puedo esconder en algún sitio? ¿Puedo esconder en ningún sitio? ¿Me podré ocultar por acá? Ah vale Esto es lo que he hecho antes Vale, vale Pues bueno Pues lo dejamos aquí Y nada A ver un momentito Que voy a darle A grabar Guardar por favor Me espera un momento Sí Es igual si ya se ha grabado Yo por si acaso Yo por si acaso otra vez Porque se pasa mal Y quiero salir de aquí ya Bueno pues a ver si me echáis una mano A partir de ahora Bueno a partir de este momento Hacia adelante A partir de ahora no Me habéis echado una mano 10 y 20 me habéis echado Ha sido un placer estar con vosotros Clicar like Suscribiros Dejar comentarios Que eso es lo mejor Hay algunos comentarios Que son buenísimos Y es que no me estrellas Porque la forma que me comporto En este juego Es para dejar comentarios Es para dejar comentarios Al final mira Nos hemos ido a 35 minutos O casi 36 Soy la pera Bueno Ha sido un placer Y hasta la próxima Adiós